Oye, güey, están bien perras, güey, están bien perras, güey, están bien perras, sí, güey, están chidotas ¿Te quieres llevar merca gratis, güey? Ah, cabrón, ¿cómo, güey? Tu cámara, tú... Eh, no, no, tú... ¿Bienes a las caballeros? Bienvenidas a La Putiquera, ¿se quieren? No, carnal... ¿Qué está buscando, caballero? Pues una playerita así como de mi estilo, así tipo polo... Polito... Anda, carnal, nos acaban de llegar a una ciudad... Eh, pero ¿qué vas a hacer, güey? Tu cámara, güey, tu cámara, güey, tu cámara... Mira, carnal, güey... No sé si gusta checarte esa, medirte esa... ¿Me la puedo medir? Ah, chinga, esta perra, güey, esta perra... ¿Puedo entrar con él? No vamos a hacer nada... Sí, no, sí, sí está bien, mi hija... Dijo para que me la vea... Sí, me dices qué tal... Arre... ¿Qué vas a hacer, güey? Ciérrale, 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 güey... ¿Qué vas a hacer, güey? Tu cámara, güey... No mames... ¡Sus cámara! Eh, no mames, güey... ¡Tu cámara, güey! No me desempinado, güey, le voy a decir a tu mamá lo que hace también... No, pero... Ay, ¿yo qué hago, güey? Con tu primo, con tu primo... Ah, bueno, pues... Pero no mames... Ay, carnal... No, carnal, no me quedó... ¿Eh? No me quedó... ¿No le quedó? No, ya la subí allá, eh... Sí, 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 está bien... ¿Tendrás otra? ¿Cómo le quedó? ¿Cómo le quedó? Es que sí me quedó medio ajustada... Es que... Igual, igual una playerita sin cuello... Ah, ¿cómo está? Mira, esta es Dolce & Gabbana, carnal... Ah, chingada, chido de eso... Y esa está perra porque es color... ¿Me la puedo medir? Claro que sí, claro que sí... ¿Me la puedo medir? Sí, sí, sí... ¿Sí, otra vez? ¿Me dicen a ver qué tal les queda? Sí, 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 sí... Eh, güey, pues cuántas... Cierrele, 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 cierrele... ¿Cuántas te quieres robar, güey? Tu cámara, ¿quieres una o qué? Eh, pues... Sí, güey... Pero nomás... Nomás tres... Nada, güey... Nomás esta y otra y ya no vamos... No, tu cámara, tu cámara... Tu cámara, güey... Puro... ¿Qué, ya? Espera, tío... Ahí está... No, carnal... No se armó... No le quedó... No, ya te la colgué... ¿Sí iba a colgar? ¿Dónde la puso? Sí, sí, no, es que esas no van colgadas... Las playeras no van colgadas... No, pues es que la mezclé para que no se vea feo, pues... Sí, sí, sí... Tendrás otra igual... Un chorecito... Un chorecito... Un short, sí... ¿O no? O sea, es que una playera... Una playera, sí... Ajá... Un color más vivo... Un color así como más... Sí, más chido, ¿no? Ah, ándale, el rojo me queda... Déjame... Sí, carnal, pero... Míratela, míratela, sin problema... ¿Lo puedo acompañar, lo puedo acompañar otra vez? Sí, claro que sí... Vente, 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 tú vente... Ah, gracias... Lo voy a cerrar, ¿eh? Para que no me vea... Eh, está ahí ya nomás, ¿eh, güey? Sí, güey... Y ya, güey... Tu cámara, güey... Tranquilo, yo nervioso, güey... Pero ni siquiera estás nervioso, güey... No, pues es práctica, güey... Espérate, tú no le abras... No, espérate... Ahí voy, ahí voy, ahí voy... ¿Todo bien? Ay, se me atoró... No, no, no... Fuga, fuga, fuga... No, no, no... Oh, carnal... ¿Qué? No, ¿le quedó más chido? Ah, más o menos... A ver, ¿me muestras otra? Sí, sí, carnal... Igual, pues igual una... Valenciaga, otro tipo de... Sí, te voy a enseñar una que nos llegó nueva... También no sé si es de ese tipillo... Tira... Oh, está pierda también, güey... Ah, sí, está chida... Pero yo digo que ya fuga, ¿no? Sí, padre... A medir... Y ahí te dejo colgada esta... Sí, sí, carnalita... Arre, arre... Eh, ya, güey... Cierran, ya, güey... Tranquilo... El bato ya nos va a cachar, güey... Buenas, dígame... ¿Es mañazón o qué? ¿Todo bien? No, todo bien, todo bien... No, me dice si quiere algo... Ándale... No mames, güey... Te digo que nos van a cachar, güey... ¿Ya? Ya, vamos a probar... ¿Ya? ¿Vámonos? ¿Cómo ve, güey? ¿Le quedó? No, más o menos... ¿Cómo ve? No, sí... Pero otra... Otra, otra... Busca otra... Sí, sí... Buenas... ¿Qué tal? Sí, no... Oye, te quería preguntar... Sí, dígame... Esta la tendrás... Mira acá... Esa en talla M... Eh, ¿qué estás haciendo? Pues esta está chida, güey... Es que creo que sí me queda... Mira... ¿Tú te la quieres poner, eh, que sí? Sí, te la quiero... O sea, me la quiere robar... No, no, no... Cabrón... No, 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 mijo... No se pase el pendejo... No, no, mijo... Te la quiero, carnal, la neta... No, no, carnal... No, no, no... Te estoy viendo, carnal... Tengo cámaras por todo lugar... ¿A poco crees que vas a venir así... Te vas a llevar la merca? Carnal, eso no es... Mira, esa ya la traías... Esto es de aquí, carnal... Esto se parece a una de aquí, eh... Esto es de aquí... Ah, chinga, pero... Este güey ya traía la ropa... No, no, no... No, no se me pase de ver... Ellos lo vieron... ¿Qué se puso? Yo vi que se puso esa... Y luego te estaba preguntando por eso... Ah, no, mames, qué mala onda, güey... ¿Se puede salir, por favor? ¿Se puede salir, por favor? Eh, no, mames, güey... ¿Está diciendo bien? ¿Puede la pau? Dí la pinche de verdad, güey... Te voy a hacer que se está robando todo la verga... Eh, quítase la, brother... Carranco, sí... Ah, no, mames, güey... Mames, güey... ¿A poco así te toca gente así, güey? Y es que hay gente, sí... O sea, vienen y quieren robar... Quieren meterse y quieren... A lo que a uno le ha costado... Sí, yo conozco muchos así... Como ustedes, la neta... No, y a mí me gusta ser honrado... No, por eso yo le dije a lo loco que se quiera clavar... Mira, caballero... No, por su honestidad... Mira... A la mierda, güey... Una barretta y una para tu novio, mira... No, es mi carnal... Mire, que les vaya bien, güey... No, porque vamos de Monterrey, pues... No, aquí estamos... ¿Esa qué? ¿Esa qué? ¿Te la puedo llevar? Pues te dije que el vato se iba a clavar... Ah, sí, llévate la carnal... Sí, a la boutique nos gusta que... Que los clientes se vayan bien... Bien satisfechos, papá... Sí, joda, güey... Sí, gracias... ¡Ah! ¡Ah! ¡No, mira, ven! ¿Qué? Ven, ven, ven... Mira... Esto sí te va a quedar, carnal... Mira, mira, mira... Mira, mira esta esta... Ándale...